Ven, tú ponte aquí. Oye, está calentito. Claro. Lo que vamos a hacer, chus, yo te voy a dar los ojos, ¿vale? Entonces, tú lo que tienes que hacer es mojar el churro y metérselo en la boca de Mónica. Digo, tú quieto, parado. Sí. Quieto, parado. Y vendamos a Mónica también. Mónica, mira, Mónica está aquí, ¿vale? Entonces. Pero Mónica me ve. Sí, no, Mónica. Mónica sí, te ve. Pero tú, ella te va a ir. Qué mala, más suave. Suéltala, no toques, no toques. Lo quieres complicar más vendándole a Mónica o no. Y aquí tienes el chocolate. Pues tú estás congelado. Moja bien y ahora tú se lo pones en la boca de Mónica. ¿Estamos seguros de lo que vamos a hacer o no? Sí, claro que estamos seguros. Mojar el churro. A ver, así, ahí, arriba, así. Así, así. ¡Qué goloso! ¡Golosete! Mira, mira quién es. Quítate la venda ya. No puedo ir a la venda ya. Pero tú, hablando no lo más. Bueno, recupérense. Pero ahora vamos a sumar los marcadores, porque si sumamos la clasificación de hoy a la clasificación general, vamos a ver un dato importante de esta tercera edición. Sumamos marcadores y en lo más alto y, por tanto, finalista de la tercera edición, está Edurne, con 792 puntos. Edurne. Ven conmigo. Gracias de nuevo, Vito. Venu. Amiga mía. ¡No me acordaba! El público en pie. ¡Mari, qué ilusión! ¡Qué ilusión! Y primera finalista de esta tercera edición. ¡Qué fuerte! El público creando tu nombre. ¡Uy, qué ilusión! ¿Qué sientes ahora? Estoy muy contenta. Estoy muy contenta, porque aparte no me acordaba que iba así hoy. Y nada, feliz. Porque, bueno, está siendo una experiencia muy bonita para mí. Me estoy conociendo, yo siempre lo digo. Que estoy conociendo registros míos que no sabía qué podía hacer. Y estoy feliz, muy contenta. ¡Muchas gracias! Aplausos grande para Edurne y recordar que tenemos ya una finalista. Pero la semana que viene, dos de los finalistas los va a elegir el público. O sea que mucha, mucha atención, porque esto a partir de ahora se complica de una manera exponencial. En cualquier caso, ¡grande el aplauso para Edurne! Primera finalista. Te puedes relajar en las galas que vienen. Van a ser de exhibición hasta llegar a la final. ¿Sabía que esto iba a pasar? Sí. Creo que tenemos un conflicto diplomático peor que el de Gibraltar. ¿Majestad? Por culpa del inglés. ¿A su pie, majestad? Señora, ¿everything's okay? Pero... Dice que desde la separación de su hijo Carlos con Diana, que no lo había pasado tan mal. Bueno, yo si quiere, majestad, para el próximo banquete le sirvo yo porque le puedo poner unos langostinos vuelta y vuelta. Explícale lo de los langostinos. Y dile que qué tal va el Carlos con la oreja. ¿No ha entendido nada? Ni yo tampoco. Que le han costado los subtítulos un poco. Los subtítulos le han... Y a mí el bolso que lleva ella me ha costado. No le mires el bolso, ¿eh? Majestad, un placer. Tranquila, gracias. Majestad, majestad. Majestad, majestad. Majestad, majestad. Welcome and what is more relaxing the cafe con leche in the Plaza Mayor. No la liemos más. No la liemos más, la tres. Majestad, vaya a pasear el perro de Little Dog y en un rato nos vemos que yo le preparo unos gin tonics. Un aplauso para la reina de Inglaterra, por favor. Yo soy un poquito que quieres pedir. Venga, a ver, Mar, suelta. Bueno, ya está hecha la tortería. Igual te suman puntos, igual te suben puntos, Marta Sánchez. Bueno, este es uno de mis... Marta, vámonos tú y yo de cañas así. Así. Tú de mandarina y yo de... Bueno, de mandarina, precisamente... De pantera rosa. Oye, no, crispín, negro, choco crispín. Choco crispín. Acá 10,000 minutos.